Hola, vamos a darle Vamos a asegurar Sí Vale, ahora Vale, ahora Vale, ahora Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Estoy completamente perdido Un pato 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 ¡Suscríbete! Es que no hay nada Es que no hay nada Vale, si lo cierras O sea, es... vale Vale, vale, vale Claro, dime ¿Quieres decir, aparte de llevar al frente de constelación los últimos cinco años? Bueno, veamos Estoy orgullosa de mis aptitudes para la astrodinámica Lo de calcular trayectorias óptimas para los saltos Siempre me ha venido muy bien Y en lo que se refiere a exploración planetaria Soy experta en botánica Así que no te preocupes No permitiré que te comas nada que te haga enfermar ¿Cuál es esta misión? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¿Cómo? ¿Cómo que es muro cortable? ¿Dónde hay un muro cortable? Era leer Pues creo que Creo que hemos encontrado varios así Daño masivo Aparta todo lo útil y deja lo demás He estado de servicio en muchas naves Y ninguna de ellas habría estado en condiciones Para viajar por el espacio sin los robots Esta caverna es como una geoda gigantesca Las formaciones cristalinas como esta son increíblemente inusuales ¿Qué? No quiero atacar ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias por el botiquín! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Coño, venga, taló Vale 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 ¿En serio? El primero debe tener una base ¿Dónde está?